Y escuche lo que le digo, ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decía Suplicante me pedía, mira hijo no se olvide, del amor, de tus amores Nunca hay hasta nadie, para que nunca se lo haga, búscate un amor sincero Tan cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni se creía que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, por el amor de mi madre En vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando, con mi tristeza Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Voy a dejarla En la orilla del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Y nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar Y me crié sobre tu playa nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma 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 nunca se podré olvidar A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos nunca te voy a olvidar Matamonos Tamaulipas nunca te voy a olvidar Matamonos de ellos puertos nunca te voy a olvidar Y matamonos del alma nunca te voy a olvidar Matamonos Tamaulipas nunca te voy a olvidar Matamonos del recuerdo nunca te voy a olvidar Matamonos de mi alma nunca te voy a olvidar Matamonos Tamaulipas nunca te voy a olvidar Más de amor, bello puerto, nunca se podré olvidar Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y si no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y si no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de ti Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti ¡Gracias! Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados cingurones me condujeron a la corte de Nefuno Se me achutaba que en un viernes de dolores a la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana los soldados cingurones me condujeron a la corte de Nefuno Se me achutaba que en un viernes de dolores a la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovia! Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días La semana yo ya hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al de tarde ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Tan tardita y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovia! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Tan tardita y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovia! ¿Sabes? Todos esos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamo ya Cuando regresábamos a casa Lo recorré, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar ¡Qué bueno! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Tan tardita y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovia! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovia! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovia! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte y saber que estás bien! ¡Oye! Tienes una carita de ángel y estás preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa por eso es que yo te canto y te beso en la bocita me gusta besarte sola y te tiras en muñecita por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besar a tesora Y te pide que muñecita Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita Tienes una carita de ángel Que está preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besar a tesora Y te pide que muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta alejarte sola Y decirte muñecita Y te beso en la boquita Ahora Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca me hagas al amor de tus amores Ni te beso en la boquita Ni te creía que andaba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Y cuando muere Si ahora que ya te fuiste feliz Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel mi estudio Ni de que ya te andaba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando Es por eso que vivo vagando Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve un amor de mi amor de mi amor Pero cuál sería mi sorpresa ¿Cuándo suerte? 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 Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás 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 pensando en que no volveré ¡Anda, gracias! ¡No, acabo! ¡Allá, por favor! ¡Allá, por favor! ¡Allá, por favor! ¡Anda, chau! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué tiempo! ¡Oye! Tienes una carita de ángel que está preciosa Pero con el rumor de su risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita Me gusta besarte toda y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y te beso en la boquita ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, 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 con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, 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 con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. ¡Vámonos! 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 Ay cariño, como me estoy encariñando contigo que ya te siento dueña de mis cosas que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando de tu figura recibir sus movimientos y de tu boca sus ardientes besos de tu amor estoy seguro por la forma en que me tratas de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor no me importa lo que pase sé que no nos dejaremos si este amor lo hicimos libre es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando amor, 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 amor cuanto te quiero De tu amor estoy seguro por la forma en que me tratas de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor no me importa lo que pase sé que no nos dejaremos si este amor lo hicimos libre es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos Oh, qué gusto de volverte a ver saludarte y saber si estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste me quedé solo y triste en el parque esperando encontrar el motivo del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días La semana yo ya hace tres meses que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Sanitaré si sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Sanitaré si sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar tan bonita, guapa y tan jovia ¿Sabes? Todos esos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto, vuelvo a encontrar, tan bonita, guapo y sanguea Oh, qué gusto, de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Oh, qué gusto, de volverte a encontrar, tan bonita, guapo y sanguea Oh, qué gusto, de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te he de olvidar Que sepa que todavía me acuerdo Que los ardientes vengan que nos pusimos a Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Y ven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida Y el dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz en mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados cingurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comía en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana los soldados cingurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comía en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Cuando me vaya para el valle Que se acordara de mi Que se acordara de mi Cuando me vaya para el valle Que se acordara de mi No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te puedo acordar Que tu tinajito Ya me corto volverá Tinajita linda No te puedo acordar Que tu tinajito Ya me corto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajita linda No te pongas a llorar No te pongas a llorar Tinajita linda Que tu tinajito Que no te pede abandonar Dinajita linda Que tu tinajito Que no te pede abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Tu tinajito Ya me corto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto volverá Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la veré Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no se puede llorar que tu tinajito Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la veré Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver A aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo A aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y yo estoy como el agua del río, que arriba de reivindicar Presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar A aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo A aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver A aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo A aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo A aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo A aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo A aquel amor que se fue, ya nunca volvió Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel, el vicio, a todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por el fiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y que me muero y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel, el vicio, a todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por el fiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando ¡Ay! Y que recuerda a los brismados Y yo después le perdí ¡Ay! Quiero tanto a una ciudad Tan grande y tan preciosa Me traigo bonitos recuerdos Con yo la he visitado Que rodeaba por su cerro En la silla de Sierra Madre Con su cola de caballo Y su brota de García Monterrey Donde los repúsculos son tan lindos Y sus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas son tan preciosas Y tan calenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Está muy anguera Monterrey No te olvidaré Y te recordaré hasta que yo me muera Monterrey Monterrey Donde las mañanas Y te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Oye Amén Ahora o nunca quiero que me digas que en verdad me amas Que estés luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas que en verdad pretendes entregarme tu amor Deseo ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides me das el beso más hermoso de tu vida Ajá, mira, ándale Ahora o nunca dime si me amas que en verdad pretendes entregarme tu amor Que estés ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Como será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Como será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una peli roca Como será, no lo sé Será chaparra, será eragota Como será, no lo sé Será bonita, será bellota Como será, no lo sé Se da flaquita, se da gordota Como será, no lo sé Como que ya no lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Como será no lo sé, a quien le preguntaré Como será no lo sé, a quien le preguntaré Que da una rubia, una peli roca Como será no lo sé, que da chaparra, que da herandota Como será no lo sé, que da bonita, que da bellota Como será no lo sé, que da plaquita, que da gordota Como será no lo sé, como será no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies La orilla del río Bravo Hay una linda región Hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Si me críe sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Un sonido Nunca te podré olvidar Mi tarea Tu averla olvidar Mi matamoros del alma Un hombre Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma ¡Gracias por ver! 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 formulé, y vas a dejarlas a todas gozando, es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas, y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar, claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión, Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción, a Teresa todas, todas mis tristezas, a la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas, es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas, y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando, y voy a dejarlas a todas contentas, con el testamento Que ahora formulaste Voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Voy a... Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las calles de caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a otro lado tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grandota Pero con la de pescado Pero con la de pescado ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!